Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor, de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón Señor, sí Señor, sí Señor A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies, no hay lugar más alto Vamos dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Señor Bendecimos tu nombre Bendecimos tu nombre Bendice la vida de tu iglesia Señor en tu presencia mengua para que crezcas tú y cada día seré más como tú y yo quiero más de ti vamos dice lo iglesia y habitar en tu presencia mengua para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero me igual para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi vida quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy hoy Señor todo lo que es tuyo todo lo que es tuyo Señor gracias Señor por ese amor incomparable por ese amor incondicional Señor que nos das día con día Señor gracias Señor por tener tanta misericordia de nosotros Señor oh Espíritu oh Espíritu de Dios te alabamos te exaltamos Señor bendecimos tu nombre Rey de Reyes Señor de los señores con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo lengua y nació nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra gloria al Cordero de Dios vamos dice iglesia exaltar al Cordero de Gloria adorar al que vive y reina adorar al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero Cordero de Dios vamos a alabar la gloria de Dios esta noche gracias amado Cristo gracias mi Dios te exalto Jesús bendice a tu pueblo Señor por Dios mío ministra nos salta a través de estos cantos Señor derrame ese avivamiento esa unción ese poder Señor sobre tu pueblo Jesús oh poderoso Dios te alabamos amado Cristo con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo lengua y nación nos has hecho y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra gloria al Cordero de Dios vamos dice la iglesia a exaltar al Cordero de gloria vamos adorado al que vive y reina a adorar al Dios altísimo al eterno Cordero de Dios Cordero de Dios dice su palabra que el fue molido por nuestros pecados el llevó nuestros pecados en esa cruz mi hermano el pagó el precio en esa cruz y lo hizo por amor porque el no quiere que nadie se pierda sino que cada uno venga y pueda ser salvo gracias amado Dios bendito tu nombre Jesús inmolado en el Calvario que el monstruoso amor por mí díselo todo peso del pecado sucios pecados encima el llevó vamos silencio adóralo y en un momento importante y en un instante muy decisivo oh sí señor fue por él o por mi amado mi amado padre quería a mí salvar vamos todos juntos adóralo y sangre que me da la paz y sangre que me purifica amas sí señor y sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús sí señor y sangre que me da la paz y sangre que me purifica y sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús vamos dale palmas al rey de reyes dale la gloria y la honra esta noche iglesia oh espíritu santo llénalos tócanos redímenos señor aleluya bendícenos grandemente señor bendícenos espíritu santo de Dios bendito tu nombre Jesús despreciado y desellado el mar de dolor él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión y Jesús más angustiado y afligido a la muerte no abrió su boca fue por él o por mi amado mi amado padre quería a mí salvar adorado la milenia y sangre que me da la paz y sangre que me purifica y sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús una vez más díselo y sangre que me da la paz y sangre que me purifica y sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús y sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús cuando salaba la gloria de Dios ayúdame señor díselo esta noche iglesia quizás ha venido iglesia sin fuerzas agotado cansado desesperado pero Dios esto ayuda quizás ha querido retroceder pero esta noche Dios te fortalece quizás se han levantado vientos problemas dificultades pero fortalece esta noche con su poder con su fuerza oh gracias señor tú vas a bendecir a tu pueblo tú lo vas a levantar con poder Espíritu Santo de Dios aleluya ayúdame señor se me agotaron la fuerza extiéndeme tus manos abrázame ayúdame señor se me agotaron la fuerza extiéndeme tus manos abrázame vamos díselo y quiero llorar como un niño y quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti yo no puedo vivir y quiero llorar como un niño quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti yo no puedo vivir ayúdame señor se me agotaron la fuerza extiéndeme tus manos abrázame ayúdame señor se me agotaron se me agotaron la fuerza extiéndeme tus manos abrázame abrázame díselo y quiero llorar como un niño adorado y decirte que sin ti yo no puedo vivir y quiero llorar como un niño adorado y quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti yo no puedo vivir gracias señor una gota de tu sangre señor sobre nosotros tú que has venido enfermo esta noche Dios te va a sanar yo no sé si tú no crees que esta noche Dios te va a sanar no importa el dolor la enfermedad que has traído el problema la angustia aleluya esta noche Dios te va a libertar Dios te va a levantar con poder cuando lo creen iglesia hay poder hay unción de Dios hay poder alaba la gloria de Dios esta noche gracias señor una gota de tu sangre sobre mi si señor una gota de tu sangre sobre mi adóralo una gota bastará para limpiar mi corazón adóralo una gota de tu sangre sobre mi adóralo una gota de tu sangre sobre mi si señor una gota de tu sangre sobre mi adóralo una gota bastará para limpiar mi corazón una gota de tu sangre sobre mi vamos díselo yo te pido que me lleves junto a ti yo te pido que me lleves junto a ti porque hoy quiero cambiar este duro corazón una gota de tu sangre sobre mi vamos díselo yo te pido yo te pido que me lleves junto a ti yo te pido que me lleves junto a ti porque hoy quiero cambiar este duro corazón una gota de tu sangre sobre mi ya no queremos ser nosotros señor queremos que tú vivas en nosotros amado Dios iglesia deja que Dios amolde tu vida deja que Dios cambie tu carácter deja que Dios pere tu batalla no levantes tú tu mano no reclame deja que Dios pere por ti amado hermano porque en Cristo hay victoria gracias señor y ya no quiero vivir más yo y quiero que tú vivas en mí tomé el control de mi vida porque sin ti nada puedo hacer porque sin ti nada puedo hacer una vez más díselo y ya no quiero vivir más yo y quiero que tú vivas en mí y tome el control de mi vida porque sin ti nada puedo hacer porque sin ti nada puedo hacer vamos díselo y ya no quiero ni ser el mismo y ya no quiero y ser el mismo y ya no quiero y ser el mismo y ya no quiero y ser el mismo quiero ser como tú quiero ser como tú quiero ser como tú tener tu carácter tener tu amor y ya no quiero y ser el mismo y ya no quiero y ser el mismo yo quiero ser como tú yo quiero ser como tú tener tu carácter tener tu amor tener tu carácter tener tu amor vamos dile Señor dame de tu eterna paz ayúdame a esperar Señor no te desvies y en la llamas ayacanda no te desesperes no te desesperes deja que Dios pelee en tu batalla deja que Dios haga las cosas no querramos ser nosotros hermano calla Dios va a pelear por ti Dios va a abogar tu causa iglesia le adoramos Señor aleluya le adoramos Señor y dame de tu eterna paz dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más dame de tu eterna paz dame el don para esperar ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más vamos díselo vamos díselo tú eres mi sustento sí Señor sí Señor y tú mi creador y la última palabra la tienes tú la tienes tú Dios haz que brote en mí díselo tu respuesta a Dios no quiero darme en mi humanidad haz que brote en mi tu respuesta Dios no quiero darme en mi humanidad vamos díselo vamos díselo vamos díselo vamos díselo tú eres mi sustento la tienes tú la tienes tú a nuestro carácter más como el tuyo Señor cámbianos oh Dios denle palmas al Señor Iglesia usted esta noche tiene que adorar a su Dios con todo su corazón con toda su voz usted tiene que agradecerle a Cristo esta noche todo lo que Él ha hecho en su vida gracias Señor mi alma te alaba Señor oh bendito tu nombre Señor Rey de Reyes Señor de los señores a ti la gloria y la honra Jesús Jesús haz mi carácter y más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter díselo más como el tuyo yo quiero ser porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante hazme hacer tu voluntad díselo y morir a mi viejo hombre haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser vamos díselo Jesús Jesús haz mi carácter y más como el tuyo yo quiero ser yo quiero ser yo quiero ser porque en esta vida porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo yo quiero ser porque en esta vida porque en esta vida y más como el tuyo yo quiero ser yo quiero ser aleluya 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 bendito tu nombre el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar sí señor el Espíritu de Dios se mueve en este lugar sí señor el Espíritu de Dios se mueve se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí vamos díselo muévete en mi 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 Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Gracias Señor Siga adorando la gloria de Dios Dale palmas, dile gracias Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Dale gracias a tu Dios por las bendiciones Dale gracias a Dios por los fracasos Dale gracias a Dios por los fracasos Aleluya porque de las cenizas y del polvo Dios te va a levantar Aleluya, gracias Señor Dale gracias por lo bueno y por lo malo que está pasando en tu vida en este momento Dale gracias a tu Dios Dale gracias a tu Dios Solo puedo darte ahora mi adoración Vamos díselo Vamos díselo Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre Por tu sangre te encuentras Al terreno celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Vamos díselo iglesia Yo te doy gracias Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Díselo Gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Señor llévame a tu sangre Díselo Al lugar santo Al altar de bronce Oh bendito tu nombre Señor Dele palmas iglesia Dele palmas a su Dios Bendito su nombre Aleluya Aleluya Señor llévame a tu sangre Al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame la noche dupe Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cuervo Redentor Llévame al lugar Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar Santísimo Límpiame, eme aquí, llévame díselo, llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame, eme aquí Y tócame, límpiame, eme aquí Gracias Señor Jesús Dele fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios Señor esta noche Padre Hemos venido a darte toda la gloria Señor Hemos venido a darte toda la honra Espíritu Santo de Dios Porque tú eres merecedor Espíritu Santo, aleluya Poderoso tú eres amado Dios Bendice la vida de tu pueblo Señor Bendice la vida de tu iglesia Señor Gracias Cristo Jesús Mi alma te alaba Señor Vamos iglesia, dele la gloria al Señor esta noche Dele toda la gloria a su Dios esta noche Adórele juntamente conmigo esta noche Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Venga para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Y yo quiero más de ti Vamos díselo iglesia Vamos díselo iglesia Y habitar en tu presencia Venga para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Que entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo es tuyo Yo quiero me en tu presencia Yo quiero me en tu presencia Yo quiero me en tu presencia Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Quebranta mi corazón 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 Oh, gracias Señor, bendícenos Con tu sangre Señor nos has redimido Señor Gracias Señor por ese amor incomparable Por ese amor incondicional Señor que nos das día con día Señor Gracias Señor por tener tanta misericordia de nosotros Señor Oh, Espíritu de Dios te alabamos, te exaltamos Señor Bendecimos tu nombre Rey de Reyes, Señor de los señores Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios de todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho Reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia Exaltad Exaltad Al Cordero de Gloria Adoran Adoran Que vive y reina Adoran Adoran Padre eterno, Cordero de Dios Vamos alaba la gloria de Dios esta noche Gracias amado Cristo Gracias mi Dios, te ensalto Jesús Bendice a tu pueblo Señor Oh Dios mío, ministra, nos atabe de estos cantos Señor Derrame ese avivamiento, esa unción, ese poder Señor Sobre tu pueblo Jesús Oh poderoso Dios, te alabamos amado Cristo Con tu sangre nos has redimido Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia He exaltado Al Cordero de Gloria Vamos adorador Vamos adorador Al que vive Y reina Adorar Al Dios Altísimo Al Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Dice su palabra que Él fue molido por nuestros pecados Él llevó nuestros pecados en esa cruz Él llevó nuestros pecados en esa cruz mi hermano Él pagó el precio en esa cruz y lo hizo por amor Porque Él no quiere que nadie se pierda Porque Él no quiere que nadie se pierda Sino que cada uno venga y pueda ser salvo Gracias amado Dios Bendito tu nombre Jesús Bendito tu nombre Jesús Y volado en el calvario Él monstruoso amor por mí Díselo Todo peso del pecado Sus dios pecados Encima Él llevó Vamos iglesia, adóralo Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Oh, sí Señor Fue por él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Vamos todos juntos, adóralo Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah, sí Señor Y sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sí Señor Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Y sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Vamos dale palmas al Rey de Reyes Dale la gloria y la honra esta noche iglesia Oh Espíritu Santo llénanos, tócanos Redímenos Señor Aleluya Bendícenos grandemente Señor Bendice Espíritu Santo de Dios Bendito tu nombre Jesús Bendito tu nombre Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Y Jesús, más angustiado y afligido A la muerte no abrió su boca Fue por él o por mi amado Mi amado Padre, quería a mí salvar Adorabilidad Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah, sí Señor Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Una vez más díselo Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah, ah Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Y sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Cuando salaba la gloria de Dios Ayúdame Señor Díselo esta noche iglesia Quizás ha venido iglesia Sin fuerzas Agotado, cansado Desesperado Pero Dios es tu ayuda Quizás ha querido retroceder Pero esta noche Dios te fortalece Quizás se han levantado vientos Problemas, dificultades Pero fortalecete esta noche Con su poder Con su fuerza Oh, gracias Señor Tú vas a bendecir a tu pueblo Tú lo vas a levantar con poder Espíritu Santo de Dios Aleluya Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Estiéndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Estiéndeme tus manos Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo vivir Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo vivir Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Se me agotaron la fuerza Estiéndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Y decirte Que sin ti yo no puedo vivir Y quiero llorar como un niño Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Y decirte Dios te va a levantar Dios te va a levantar con poder Cuando lo creen iglesia Hay poder Hay unción de Dios Hay poder Alaba la gloria de Dios Esta noche Gracias Señor Una gota de tu sangre Sobre mi Una gota de tu sangre Sobre mi Adóralo Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre Una gota de tu sangre Sobre mi Díselo Una gota de tu sangre Sobre mi Sí Señor Una gota de tu sangre Sobre mi Adóralo Adóralo Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre Sobre mi Vamos díselo Yo te pido Que me lleves Junto a ti Yo te pido Que me lleves Junto a ti Porque hoy Quiero cambiar Este duro Corazón Una gota De tu sangre Sobre mi Vamos díselo Yo te pido Yo te pido Que me lleves Junto a ti Yo te pido Que me lleves Junto a ti Porque hoy Quiero cambiar Este duro Corazón Una gota De tu sangre Sobre mi Ya no queremos Ser nosotros Señor Queremos que tú Vivas en nosotros Amado Dios Iglesia Deja que Dios Amor de tu vida Deja que Dios Cambie tu carácter Deja que Dios Pelé tu batalla No levantes Tu tu mano No reclames Deja que Dios Pelé por ti Amado hermano Porque en Cristo Hay victoria Gracias Señor Y ya no quiero Vivir más yo Y quiero que tú Vivas en mí Tome el control Tome el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer 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 Vamos díselo Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Quiero ser Tener tu amor Y ya no quiero Y ser el mismo Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Vamos dile Señor Señor dame De tu eterna paz Ayúdame a esperar Señor No te lees Y en la llamas Ayacanda No te desesperes No te desesperes Deja que Dios Pelee tu batalla Deja que Dios Haga las cosas No querramos ser nosotros Hermano Calla Dios va a pelear por ti Dios va a abogar Tu causa iglesia Y adoramos Señor Aleluya Y adoramos Señor Y dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mi fuerzas No puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mi fuerzas No puedo más Vamos díselo Tú eres mi sustento Sí Señor Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Díselo Díselo Tú eres mi sustento Sí Jesús Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Díselo Tu respeto a Dios No quiero darme En mi humanidad Haz que brote en mí Tu respeto a Dios No quiero darme En mi humanidad Vamos adóralo Tú eres mi sustento Sí Señor Y tú mi creador Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú La tienes tú al Señor Iglesia, usted esta noche tiene que adorar a su Dios con todo su corazón, con toda su voz usted tiene que agradecerle a Cristo esta noche todo lo que Él ha hecho en su vida, gracias Señor mi alma te alaba Señor, oh bendito tu nombre Señor, Rey de Reyes Señor de los señores, a ti la gloria y la honra Jesús 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 haz mi carácter y más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter díselo y más como el tuyo yo quiero ser porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante hazme hacer tu voluntad díselo y morir a mi viejo hombre haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser vamos díselo Jesús Jesús haz mi carácter y más como el tuyo yo quiero ser Jesús haz mi carácter sí Señor sí Señor más como el tuyo yo quiero ser porque en esta vida porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser haz mi carácter más como el tuyo yo quiero ser cuantos creen que el Espíritu de Dios este en este lugar iglesia el Espíritu de Dios este en este lugar para consolarte para ayudarte dile Espíritu de Dios muévete en mi muévete en mi aleluya vamos aleluya pide al Espíritu Santo que se mueve en tu vida aleluya Él te va a dar nuevas fuerzas iglesia oh gracias Señor aleluya bendito es tu nombre el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar díselo está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí vamos vamos, díselo muévete en mi Muévete en mi, muévete en mi, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi, vamos díselo Muévete en mi, muévete en mi Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi Muévete en mi, Dios Espíritu, muévete en mi Gracias Señor, sigue adorando la gloria de Dios, dale palmas, dile gracias Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, dale gracias a tu Dios por las bendiciones, dale gracias a Dios por los fracasos, dale gracias a Dios por los fracasos, aleluya porque de las cenizas y del polvo Dios te va a levantar Aleluya, gracias Señor, dale gracias por lo bueno y por lo malo que está pasando en tu vida en este momento, dale gracias a tu Dios Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mi, solo puedo darte ahora mi adoración, vamos díselo Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir Por tu sangre, por tu sangre tengo entrada, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente, ante ti Vamos díselo, vamos díselo, iglesia, yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias Señor, Señor llévame a tu saldo, díselo, al lugar santo, al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver, pásame el amor Por donde el sacerdote, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo Por la sangre del cordero redentor, llévame al lugar, santísimo Por la sangre del cordero redentor, llévame al lugar, santísimo Santísimo, santísimo, tócame, límpiame, eme aquel Y tócame, límpiame, eme aquel Gracias Señor, gracias Señor, Jesús Dele fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios Em Và anh Đã không Đến Bên Cùng Cùng Bên 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 Chúng ta đều sẽ khác Khiến chúng ta đều rơi vào Nơi tối tắm Tìm em nơi cuối trời nào Xa lắm ta sẽ không thể nào Tìm được em Và che chứa em Hết cuộc đời Dù sao em cũng rời đi Anh Với em Sẽ không Cùng với nhau Cùng dạo quanh chôn này Cùng khắp chôn phương trời Cùng đi với nhau Chúng ta Đều sẽ khác Khiến chúng ta đều Rơi vào Và trái tim luôn vẹn nguyên Hết cuộc đời 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 Nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios y reinaremos Sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia Exaltad al Cordero de Gloria Adorad al que vive y reina Adorad al Dios Santísimo Padre eterno Cordero de Dios Vamos a alabar la gloria de Dios esta noche Gracias amado Cristo Gracias mi Dios Te ensalto Jesús Bendice a tu pueblo Señor Dios mío, ministra, nos atabe de estos cantos Señor Derrame ese avivamiento, esa unción, ese poder Señor Sobre tu pueblo Jesús Oh poderoso Dios, te alabamos Amado Cristo Con tu sangre nos has redimido Para nuestro Dios de todo linaje Amado Cristo Pueblo, lengua y nación Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios de todo linaje Y reinaremos Sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios Vamos dice la iglesia Amado Cristo 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 Y reina Adora Al Dios Altísimo Al Eterno Cordero de Dios Cordero de Dios Dice su palabra que el fue molido por nuestros pecados El llevó nuestros pecados en esa cruz mi hermano El pagó el precio en esa cruz y lo hizo por amor Porque el no quiere que nadie se pierda Sino que cada uno tenga Y pueda ser salvo Gracias amado Dios Bendito tu nombre Jesús Y volado en el Calvario Él mostró su amor por mí Díselo Todo peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Vamos silenciado Adóralo Y en un momento importante Y en un instante Muy decisivo Si Señor Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Vamos todos juntos adóralo Si Señor Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Si Señor Y sangre que me revive Revibe Preciosa sangre La sangre de Jesús Si Señor Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Vamos, dale palmas al Rey de Reyes, dale la gloria y la honra esta noche, iglesia. Oh Espíritu Santo, llénanos, tócanos y redímenos, Señor, aleluya. Bendíselo grandemente, Señor, bendice Espíritu Santo de Dios, bendito tu nombre, Jesús. Mi amor, despreciado y desechado, el varón de dolor. Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Dios y Jesús, más angustiado y apliquidos a la muerte, no abrió su boca. Fue pobre, loco, mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar. Adorabilencia, y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica, sí, Señor. Y sangre que me da la paz, y sangre que me purifica. Y sangre que me purifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Y sangre que me purifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Cuando salaba la gloria de Dios, ayúdame, Señor, díselo esta noche, iglesia. Quizás ha venido, iglesia, sin fuerzas, agotado, cansado, desesperado, pero Dios es tu ayuda. Quizás ha querido retroceder, pero esta noche Dios te fortalece. Quizás se ha levantado vientos, problemas, dificultades, pero fortalece esta noche con su poder, con su fuerza. Oh, gracias, Señor, tú vas a bendecir a tu pueblo. Tú lo vas a levantar con poder, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas, extiéndeme en tus manos, abrázame. Vamos, díselo. Y quiero llorar como un niño, y quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti yo no puedo beber. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, se me agotaron las fuerzas. Y quiero llorar como un niño, y quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti yo no puedo beber. Y quiero llorar como un niño, y quiero llorar en tus brazos, y decirte que sin ti yo no puedo beber. Ayúdame, gracias, Señor, una gota de tu sangre, Señor, sobre nosotros. Tú que has venido enfermo esta noche, Dios te va a sanar. Yo no sé si tú no crees que esta noche Dios te va a sanar. No importa el dolor, no importa el dolor, la enfermedad que has traído, el problema, la angustia. Aleluya, esta noche Dios te va a libertar. Dios te va a levantar con poder cuando lo crees, iglesia. Hay poder, hay unción de Dios, hay poder. Alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, esta noche, gracias, Señor. Una gota de tu sangre sobre mí, sí, Señor. Una gota de tu sangre sobre mí, adóralo. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Adóralo. Una gota de tu sangre sobre mí, sí, Señor. Una gota de tu sangre sobre mí, adóralo. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, vamos, díselo. Yo te pido que me lleves culpa a ti. Yo te pido que me lleves culpa a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, vamos, díselo. Yo te pido, yo te pido, yo te pido que me lleves culpa a ti. Yo te pido que me lleves culpa a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón. Una gota de tu sangre sobre mí, ya no queremos ser nosotros, Señor. Queremos que tú vivas en nosotros, amado Dios. Iglesia, deja que Dios amolde tu vida. Deja que Dios cambie tu carácter. Deja que Dios pere tu batalla, no levantes tú tu mano. No reclame, no reclame, deja que Dios pere por ti, amado hermano. Porque en Cristo hay victoria, gracias, Señor. Y ya no quiero vivir más yo, y quiero que tú vivas en mí. Tome el control de mi vida, porque sin ti, nada puedo hacer. Porque sin ti, nada puedo hacer. Una vez más, díselo. Y ya no quiero vivir más yo, y quiero que tú vivas en mí, y tome el control de mi vida. Porque sin ti, nada puedo hacer. Porque sin ti, nada puedo hacer. Vamos, díselo. Y ya no quiero ser el mismo, y ya no quiero ser el mismo. Y ya no quiero ser el mismo, y ya no quiero ser el mismo. Quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú. Tener tu carácter, tener tu amor, y ya no quiero ser el mismo. Tener tu carácter, tener tu carácter, tener tu amor, tener tu carácter. Tener tu carácter, tener tu carácter. Vamos, díselo. Vamos, díselo. Señor, dame de tu eterna paz, ayúdame a esperar, Señor. Señor, no te desesperes, no te desesperes. Deja que Dios, deja que Dios pelee en tu carácter. Deja que Dios haga las cosas, no querramos ser nosotros, hermano. Calla, Dios va a pelear por ti, Dios va a abogar tu causa, iglesia. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Y dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Vamos, díselo. Señor, tú eres mi sustento, sí, Señor, y tú mi creador. Y la última palabra, la tienes tú, díselo. Tú eres mi sustento, sí, Jesús, y tú mi creador. Y la última palabra, la tienes tú. Haz que brote en mí, díselo, tu respuesta, Dios. No quiero darme en mi humanidad. Haz que brote en mí, tu respuesta, Dios. No quiero darme en mi humanidad. Vamos, adóralo. Tú eres mi sustento, sí, Señor. Amén. 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 Yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, hazme hacer tu voluntad, díselo, y morir a mi viejo hombre, hazme carácter, más como el tuyo, yo quiero ser, vamos díselo. Jesús, haz mi carácter, y más como el tuyo, yo quiero ser, Jesús, haz mi carácter, sí Señor, más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan, que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor, a cada instante, hazme hacer tu voluntad, y morir a mi viejo hombre, hazme carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter, más como el tuyo, yo quiero ser. A ver, ¿cuántos creen que el Espíritu de Dios esté en ese lugar, iglesia? El Espíritu de Dios esté en ese lugar para consolarte, para ayudarte. Dile Espíritu de Dios, muévete en mí, muévete en mí, aleluya, vamos. Aleluya, pidele al Espíritu Santo que se mueva en tu vida, aleluya, Él te va a dar nuevas fuerzas, iglesia. Oh, gracias Señor, aleluya, bendito es tu nombre. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, una vez más díselo, el Espíritu de Dios está en este lugar, sí Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, Está aquí para guiar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, vamos, díselo. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, gracias Señor. Siga adorando la gloria de Dios, dale palmas, dile gracias. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Dale gracias a tu Dios por las bendiciones. Dale gracias a Dios por los fracasos. Dale gracias a Dios por los fracasos. Aleluya, porque de las cenizas y del polvo Dios te va a levantar. Aleluya, gracias Señor. Dale gracias por lo bueno y por lo malo que está pasando en tu vida en este momento. Dale gracias a tu Dios. Dios, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi adoración. Vamos, díselo. Yo te doy gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre te encuentras, ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Vamos, díselo iglesia. Vamos, díselo iglesia. Yo te doy gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor. Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, díselo. Gracias, díselo. Gracias mi Señor. Jesús. Gracias Señor. Señor llévame a tu saldo, díselo. Al lugar santo, al altar de bronce. Oh, bendito tu nombre Señor. Dele palmas, iglesia. Dele palmas, iglesia. Dele palmas a su Dios, bendito su nombre. Aleluya. Señor llévame a tu saldo, al lugar santo, al altar de bronce. Señor tu rostro quiero ver, pásame la noche duro, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, santísimo, por la sangre del cordero redento. Llévame al lugar, santísimo, por la sangre del cordero redento. Y llévame al lugar, santísimo, por la sangre del cordero redento. Llévame al lugar, santísimo. Tócame, límpiame, emme aquel. Y tocame, límpiame, emme aquel. Gracias, Señor Jesús. Denle fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios Señor esta noche Padre Hemos venido a darte toda la gloria Señor Hemos venido a darte toda la honra Espíritu Santo de Dios Porque tú eres merecedor Espíritu Santo, aleluya Poderoso tú eres amado Dios Bendice la vida de tu pueblo Señor Bendice la vida de tu iglesia Señor Gracias Cristo Jesús Mi alma te alaba Señor Vamos iglesia, dele la gloria al Señor esta noche Denle toda la gloria a su Dios esta noche Adórelo juntamente conmigo esta noche Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Ven para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Tú y yo quiero más de ti Vamos dice la iglesia Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Te entrego mi vida Te entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Jesús Quebranza mi corazón Quebranza mi corazón Quebranza mi vida Quebranza mi vida Te entrego mi voluntad Y habitar en tu presencia Para que crezcas tú Yo quiero menguar Yo quiero menguar Para que crezcas tú Dele palmas al Señor Dele palmas al Señor esta noche Oh gracias Señor Bendícenos Con tu sangre Señor Nos has redimido Señor Gracias Señor Por ese amor incomparable Por ese amor incondicional Señor Que nos das día con día Señor Gracias Señor Gracias Señor Por tener tanta misericordia De nosotros Señor Oh Espíritu de Dios Te alabamos Te exaltamos Señor Bendecimos tu nombre Rey de Reyes Señor De los señores Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero De Dios Vamos dice iglesia Exaltar Adorar al Cordero De gloria Adorar al que vive Y reinar Y reinar Adorar Adorar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero De Dios Vamos, alaba la gloria de Dios esta noche Gracias, amado Cristo Gracias, mi Dios Te ensalto, Jesús Bendice a tu pueblo, Señor Por Dios mío, ministra, nos atabe de estos cantos, Señor Derrame ese avivamiento, esa unción, ese poder, Señor Sobre tu pueblo, Jesús Oh, poderoso Dios, te alabamos, amado Cristo Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro odio De todo linaje Pueblo, lengua Y nació Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro odio Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero De Dios Vamos, dice la iglesia Exaltad Exaltad Al Cordero De gloria Vamos, adorado Vamos, adorado Al que vive Y reina Adorado Al Dios Al Dios Altísimo Al Eterno Cordero De Dios Cordero De Dios Dice su palabra Dice su palabra Que el fue molido Por nuestros pecados El llevó nuestros pecados En esa cruz Mi hermano El pagó el precio En esa cruz Y lo hizo por amor Porque no quiere Que nadie se pierda Sino que cada uno Venga Y pueda ser salvo Gracias amado Dios Bendito tu nombre Jesús Involado en el Calvario Que el monstruoso Amor Por mí Díselo Todo peso Del pecado Sus dios Pecados Encima Él llevó Vamos, iglesia Adorado Y en un momento Importante Y en un instante Muy decisivo Oh, sí Señor Fue por él O por mi amado Mi amado Padre Quería a mí salvar Vamos solo juntos Adóralo Y sangre que me da la paz Y sangre que me purifica Ah, sí Señor Y sangre que me revive Y sangre que me purifica Y sangre que me purifica Ah, sí Señor Y sangre que me purifica Y sangre que me purifica Y sangre que me purifica Esta noche, iglesia Oh, Espíritu Santo Llénanos Tócanos Redímenos 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 Señor Aleluya Él sufrió Él sufrió No abrió No abrió su boca No abrió su boca No abrió su boca Y sangre que me purifica Y sangre que me purifica Y sangre que me purifica Redime Y sangre que me purifica Y sangre que me purifica Preciosa sangre, la sangre de Jesús Cuántos alaban la gloria de Dios Ayúdame Señor, díselo esta noche iglesia Quizás ha venido iglesia sin fuerza, se ha agotado, cansado, desesperado Pero Dios es tu ayuda, quizás has querido retroceder Pero esta noche Dios te fortalece Quizás se ha levantado vientos, problemas, dificultades Pero fortalece esta noche con su poder y con su fuerza Oh, gracias Señor, tú vas a bendecir a tu pueblo Tú lo vas a levantar con poder, Espíritu Santo de Dios, aleluya Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Estiéndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Estiéndeme tus manos Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar Y quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Ayúdame Señor Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Estiéndeme tus manos Estiéndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron la fuerza Se me agotaron la fuerza Estiéndeme tus manos Estiéndeme tus manos Abrázame Vamos, díselo Y quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Y quiero llorar como un niño Adorado Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Gracias Señor Una gota de tu sangre Señor Sobre nosotros Tú que has venido enfermo Esta noche Dios te va a sanar Yo no sé si tú no crees Que esta noche Dios te va a sanar No importa el dolor La enfermedad que has traído El problema La angustia Aleluya Esta noche Dios te va a libertar Dios te va a levantar Con poder Cuando lo creen iglesia Hay poder Hay unción de Dios Hay poder Alaba la gloria de Dios Esta noche Gracias Señor Una gota de tu sangre Una gota de tu sangre Sobre mi Adóralo Una gota bastará Adóralo Para limpiar Una gota de tu sangre Una gota de tu sangre Una gota de tu sangre Sobre mi Vamos díselo Yo te pido Yo te pido Yo te pido Yo te pido Que me lleves Junto a ti Yo te pido Que me lleves Junto a ti Yo te pido Yo te pido Que me llevo Que me llevo Dios cambia tu carácter Yo te pido Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Una gota de tu sangre Díselo Y ya no quiero vivir Y más yo Y quiero que tú Vivas en mí Y tome el control De mi vida Porque sin ti En nada puedo hacer Porque sin ti En nada puedo hacer Vamos díselo Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Y ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Y ya no quiero Tener tu amor Y ya no quiero Y ser el mismo Y ya no quiero Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Vamos dile Señor Señor dame de tu eterna paz Ayúdame a esperar Señor No te desvies Y en la llama Sayacanda No te desesperes No te desesperes Deja que Dios Pelee en tu batalla Deja que Dios Haga las cosas No querramos ser nosotros Hermano Calla Dios va a pelear por ti Dios va a abogar Tu causa iglesia Te adoramos Señor Aleluya Te adoramos Señor Y dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas No puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas No puedo más Vamos díselo Tú eres mi sustento Sí Señor Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Díselo Tú eres mi sustento Sí Jesús Y tú mi creador Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Díselo Tu respuesta No quiero darme En mi humanidad Haz que brote en mí Tu respuesta No quiero darme Tu eres mi sustento Si Señor Hijo mi creador Y la tu última palabra La tienes tú La tienes tú San nuestro carácter más como el tuyo Señor Cámbianos oh Dios, dele palmas al Señor Iglesia Usted esta noche tiene que adorar a su Dios Con todo su corazón, con toda su voz Usted tiene que agradecerle a Cristo esta noche Todo lo que Él ha hecho en su vida Gracias Señor, mi alma te alaba Señor Oh bendito tu nombre Señor Rey de reyes, Señor de los señores Es a ti la gloria y la honra Jesús Jesús Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Porque yo quiero ser Porque yo quiero demostrar tu amor Y más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Porque yo quiero ser Porque yo quiero demostrar tu amor Porque yo quiero demostrar tu amor ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en este lugar? El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está en este lugar Está en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Vamos, díselo, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Vamos, díselo, muévete en mí Adóralo, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Gracias Señor, sigue adorando la gloria de Dios Dale palmas, dile gracias Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Dale gracias a tu Dios por las bendiciones Dale gracias a Dios por los fracasos Dale gracias a Dios por los fracasos Aleluya porque de las cenizas y del polvo Dios te va a levantar Aleluya, gracias Señor Dale gracias por lo bueno y por lo malo que está pasando en tu vida en este momento Dale gracias a tu Dios Dios me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi adoración Vamos díselo Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo ahí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar copiadamente Ante ti Vamos díselo iglesia Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy gracias Díselo Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Señor Señor llévame a tu sangre Díselo Al lugar santo Al lugar santo Al altar de bronce Oh bendito tu nombre Señor Dele palmas iglesia Dele palmas a su Dios Bendito su nombre Aleluya Señor llévame a tu sangre Al lugar santo Al altar de bronce Señor 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 tu rostro Señor tu rostro in listening Señor tu rostro quiero ver Hasanme la noche hermene Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar L 들�ita el pueblo Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo Y tócame, límpiame, eme aquí Llévame, díselo, llévame al lugar, Santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar, Santísimo Y tócame, límpiame, eme aquí Y tócame, límpiame, eme aquí Gracias Señor Jesús Dele fuertes palmas al Espíritu Santo de Dios Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Aurea 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 Jungle Audiojungle Audiojungle